La credibilidad de expansión del producto en el mediano y largo plazo. Muy bien, usted dice frente a la coyuntura, ¿qué coyuntura? Una coyuntura donde evidentemente se han afectado los niveles de credibilidad del sector privado. ¿Por qué? Por varias razones, porque sencillamente o se crece a partir de lo que significa el modelo de desarrollo de Chile, Colombia, México o Perú, o se crece bajo el esquema ecuatoriano, venezolano, argentino. Tenemos que enfrentar el toro por las astas y acá la verdad es que no debe haber ninguna duda estructural ni ninguna duda en el frente público y privado de que el sendero observado por Perú desde 1990 es el acertado. Muy bien, entonces, ¿el gobierno no enfrentó esa disyuntiva con claridad? Evidentemente no. Discusiones desde mi punto de vista pírricas, poco trascendentes, poco relevantes. Por ejemplo, Red Sol, por ejemplo, una raridad. En Perú lo que necesitamos es buscar dotar de mayor eficiencia al sector estatal. Está de más la discusión de cuál es su dimensión o cuántas empresas públicas deben haber o cuáles son estratégicas o no. Mientras el sector estatal sea ineficiente estructuralmente hablando, no podemos dotarlo de mayor responsabilidad a este. Y fíjate tú qué sector estatal tenemos. Un sector estatal donde de repente se suscita un terremoto en el sur de Perú, Pisco, pasan tres años, cinco años, seis años y la verdad del desastre sigue vigente. Un sector estatal donde cada estación de friaje en Puno se mueren 50, 60, 80 niños y no obstante que el sector de Estado tiene recursos, se siguen muriendo esos niños. Ese es el sector estatal que realmente yo diría hay que redefinir, hay que reelaborar, hay que reconstruir. El sector productivo privado de Perú no tiene competitividad no solamente por el hecho de que el costo de crédito sea alto, no solamente por el hecho de que hay un retraso en el tipo de cambio real, no solamente porque haya falta de calificación en la mano de obra promedio. Es fundamentalmente poco competitivo el sector privado de Perú porque su principal socio estratégico llamado Estado es absolutamente incompetente hasta ahora. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como nación para poderle dar competitividad a esos empresarios a través de un Estado, llamémosle fuerte? Un Estado eficiente. Eficiente. De acuerdo. Sin duda alguna. Por ejemplo, en Perú tienes 18 ministerios. ¿Un país con el nivel de ingreso per cápita de Perú darse el lujo de 18 ministerios? ¿Se necesitan los 18 ministerios? Bueno, y estaba por crearse el de tecnología y ciencia. Un país donde de repente se necesita con urgencia asignar recursos en ciertos sectores así vitales y tenemos que esos recursos se utilizan para remodelar el Estado nacional o para crear un teatro nacional. Por favor, ¿quién asigna recursos en este país? ¿Sobre qué criterio institucional? ¿Cuál es la hoja de ruta estructural de nuestra economía para decir a partir de este momento necesitamos un Estado con estas características y necesitamos que el vínculo a la asociación pública-privada tenga tales u otras y necesitamos que haya sustitución de impuestos por obras con este camino? No lo tenemos. Lo primero que se tiene que hacer es pensar que Perú es una economía todavía frágil estructuralmente hablando porque depende mucho de precios internacionales de commodities mineros. Nosotros desaprovechamos la bonanza del urbano, la bonanza del caucho, la bonanza de la harina de pescado, la bonanza de los precios internacionales de commodities y volvemos al mismo sendero. Parece que no hemos aprendido. Muy bien. En ese horizonte que usted plantea, ¿el gobierno se contentó con el piloto automático? ¿Hemos vivido realmente en piloto automático? El piloto automático se ha llamado básicamente beneficio relativo a los precios internacionales de commodities a favor de Perú y de muchos países de América Latina. Y vivir de eso sin, digamos, generarse problemas haciendo reformas. Fíjate, fíjate Enrique, fíjate Enrique. Preguntémonos con toda honestidad. ¿Por qué Perú empieza a observar superávit en su frente fiscal? Porque Perú empieza a recaudar aproximadamente 3 puntos porcentuales adicionales del PBI por efecto impuesto a la renta derivado de pagos del sector minero. Por efecto a su vez derivado de los precios internacionales de commodities, precios de la plata, oro, cobre, zinc, plomo, estaño. Por eso empieza a tener más recursos Perú y por eso, no obstante que gasta, presenta superávit. ¿Quién nos ha hecho creer de que eso es superávit es producto de la disciplina fiscal? Es producto esencialmente de una coyuntura espectacular, excepcionalmente positiva a favor de nosotros que se llama precio internacional de los commodities. Esto desaparece. El tramo expansivo del ciclo en Perú, en una empresa y en el mundo, desaparece. Existen ciclos. ¿Nos confiamos de eso? Creo que nos hemos dormido. Creo que hemos tenido estos 10 últimos años momentos excepcionales para efectos de buscar que reorientar la dimensión y la calidad de Estado que requiere el sector privado para que este a su vez se haga realmente competitivo. Te doy dos casos puntuales. Por ejemplo, si tú miras el nivel de recaudación de Perú, el año 2006, 2007, bien, 3 puntos porcentuales sobre el nivel histórico de recaudación por efecto de contribuciones de personas jurídicas. Y eso es básicamente concentrado en el sector minero. 3 puntos porcentuales de recaudación con el PIB-10 entonces más o menos significó 4.500 millones de dólares promedio año, más de lo que históricamente tenía como recaudo Perú. ¿Qué se hizo a partir de eso? ¿Qué ha pasado a partir de esto? Te doy otros ejemplos de cuál es la calidad de nuestro Estado. Nuestro Estado, por efecto de esos precios internacionales, bien, ha logrado acumular, producto de los superávit fiscales que hemos tenido los últimos 6, 7 años, con intermitencias, pero los hemos tenido, bien, 7.000 millones de dólares. Eso es lo que tiene bajo el concepto de fondo de estabilización fiscal. Y el sector político no sabe que existen 7.000 millones de dólares acumulados, que se pueden utilizar para enfrentar un tramo depresivo del ciclo o como para favorecer en situaciones excepcionales de un desastre natural al segmento poblacional más necesitado. ¿Sabes que esos 7.000 millones de dólares se tienen en dólares, administrados por el Banco Central? ¿Y sabes cuál fue el retorno de esos 7.000 millones de dólares el año pasado? ¿10%? No. ¿1%? No. ¿Sabes cuánto? Punto 1%. ¿Y por qué? Eso es algo que hay que preguntarle a los responsables, al Ministro de Economía. ¿Al Ministro de Economía? Desde esto, sobre 7.000 millones de dólares, un punto porcentual de menos retorno, son 70 millones de dólares menos para el país. ¿Cuántas escuelas se podrían construir? ¿Cuántas postas médicas se podrían construir con 70 millones de dólares? ¿Por qué se administra con ese retorno, esta magnitud de recursos que pertenecen al esfuerzo de todos los peruanos? ¿Por qué tan magro retorno? Ni un autista, con el respeto que merecen ellos, podría tener tan magro retorno. ¿Se le ha informado esto al Ministro de Economía? ¿Se le ha informado esto al Presidente de la República? Perdóneme, ¿se le ha informado que el Ministro de Economía no tiene que saberlo, no tendría que saberlo? Sí lo sabe, porque en el último reporte que obliga a la ley a publicar con respecto a la administración de este fondo de estabilización fiscal, ahí se deduce con toda claridad lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que está fallando? Lo que está fallando es la calidad del Estado. Hay que recomponer ese Estado, Enrique. Perdóneme, ¿está usted hablando bien personal? Y lo entiendo porque se está refiriendo a una institución. Sin duda. Pero acá tenemos responsables políticos y responsables que están llevando la marcha del Estado, de ese Estado. Este gobierno tiene dos años recién de administración, ¿de acuerdo? En esos dos años yo creo que ya tiene la experiencia suficiente como para concluir igual a lo que estamos haciendo hoy día. Lo que se necesita es diversificar el Frente Productivo de Perú, generar mayor valor agregado, y para ello es fundamental redefinir el rol y la calidad de Estado que tenemos. En esa línea, estas siete medidas dadas por el gobierno, ¿son suficientes? Absolutamente no, no son suficientes. Están bien encaminadas, están bien orientadas, son reactivas. Oye, hay muchos trámites burocráticos, hay que reducirlos. Eso lo sabemos, lo esperamos hace 30 años. Oye, que los estudios de impacto ambiental hay que centralizarlos. Eso era una noticia cantada de gritos, una propuesta cantada de gritos, ¿no? Pero con eso vamos a darle sostenibilidad y crecimiento a la producción de Perú en un mediano y largo plazo. No. El secreto es básicamente concentrar los esfuerzos en hacer más competitivo, allanar el camino para que el sector privado pueda ser más competitivo. Se establece que la diferencia entre Perú y Corea del Sur, una experiencia, un modelo económico exitoso a nivel mundial, bien, está por el lado de los costos de la mano de obra, el costo de crédito, el tipo de cambio, y yo diría que sí. Pero básicamente la diferencia entre el modelo subcoreano y el peruano está en la calidad de Estado que tienen ellos. Esa calidad de Estado que les permite configurar una infraestructura portuaria, vial, de puertos, bien, de aeropuertos, que sin lugar a dudas les permite ser competitivos de su sector privado. ¿Qué ofrece el Estado peruano como red vial? La única red vial que tenemos de tres líneas en el país es Lima, Lurín, Lima, buena para comer chicharrones o para pasar la estación de verano, pero para ser más competitivo en nuestro sector privado, absolutamente carente de valor. Entonces, ¿dónde está el programa, esa hoja de ruta a largo plazo? Que le indique independientemente a quién gobierna este país las acciones que se tienen que seguir para el efecto de reducir esta suerte de deficiencia en lo que significa infraestructura a favor del desarrollo del sector privado. No existe esa hoja de ruta. Acá se gobierna cada cinco años, como si el país tuviese un horizonte de vida de cinco años. Ese es un gran problema de todos los peruanos. Don Juan José Martans, muchísimas gracias por su presencia y por estas advertencias que usted lanza, que espero sean tomadas por el gobierno para hacer esa hoja de ruta económica que usted plantea. Muchísimas gracias, Enrique. A usted, a usted las gracias. Vamos a una pausa luego de esta clarísima y muy bien caminada apreciación de Juan José Martans. Estaremos después de la pausa con el señor Ministro del Ambiente para hablar justamente sobre estas medidas. Nos vemos luego en la pausa. Gracias.